Vecinos de la calle Cristóbal Pérez del Fraccionamiento Fundadores al Oriente de la Ciudad reportaron que desde hace más de 15 días se cortó la circulación de la calle a partir de la maquiladora que allí se encuentra y los trabajos de introducción de tubería de drenaje no tienen para cuando terminar, pues apenas se tienen en esta obra a cuatro trabajadores de los cuales solo uno de ellos está en su tarea y los demás se la pasan viéndolo como se puede apreciar en las imágenes captadas en este lugar por lo que manifestaron que no hay fecha para concluir su labor en esta arteria en tanto se encuentra cerrada a la circulación, pero eso no es todo, más adelante hacia el sur de esta misma arteria nuevamente se cerró a la circulación a partir de Juan Pérez Chocano, el segundo sector de fundadores por lo que no se puede transitar por esta arteria que es paralela a Juan Navarro, así que quienes viven por esta arteria y las aledañas tienen que hacer un rodeo para poder continuar su camino y los trabajadores de la empresa encargada de la obra dicen no saber para cuando terminar las acciones, pues laboran conforme a sus superiores les indican, sin importar las molestias que ocasionan a los vecinos. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.